El Sabrosura Viva El Sabrosura Viva Vaya que chévere Bueno familia, ustedes saben que este es el homenaje de NG La Banda Para todos los barrios de La Habana, así que ya tú sabes que... ¡Oye! Vieja que yo vivo en La Habana Vieja Yo vengo cantando bajito, oye, por eso nadie se queja Vieja que yo vivo en La Habana Vieja Porque yo cojo la guagua en el prado y me bajo en la esquina de Texas Del velado, soy del velado Dicen que yo soy, yo soy un nicho, mira, yo soy un nicho educado Del velado, soy del velado Cuando camino te digo que la banda, oye, ha leído y ha estudiado Buena Vista, Tremenda Vista Que cuando vengo por 70 y 19, oye, no hay niña que se resista Buena Vista, Tremenda Vista Tremenda Vista, Tremenda Vista Que tienen los niches, que vienen de Buena Vista Y Marisa Nauti Cayó Hueso, sí ¡Vaya que chévere! Y Marisa Nauti Cayó Hueso, sí Y Marisa Nauti Santa Felicia, Yemayá Yemayá, Acesú, Acesú, Yemayá Yemayá te digo Santa Felicia, Yemayá Porque sigo caminando y voy pa' allá, pa' allá Pa' Pobolotín Pobolotín se pasó Que se pasó, que se pasó Pobolotín se pasó Y eso te lo digo yo Pobolotín se pasó, que se pasó Pobolotín se pasó Y los metales del error Pero qué cosa Pobolotín se pasó Antes de hacer